Fin de semana pésimo en Magaluf. En menos de 24 horas ha habido dos heridos por precipitarse al vacío. El último, un joven galés, herido grave, que ha sido ingresado en la UCI. Ha caído de una altura de un cuarto a un quinto. Se nota que el chaval se ha agarrado a una rama del pino, ha cedido a la rama y ha caído solo. Es el mismo lugar en el que la semana pasada fallecía un danés de 20 años. Pero, ¿qué ocurre en una localidad en la que en menos de una semana van ya tres chicos que caen al vacío? Fiesta, alcohol, drogas y sexo. Magaluf se vende así en otros países. Tienen su propio reality show. Es una lástima que tienen tanta necesidad de abrocharse. Porque es que ya les ves haciendo el amor en la calle. La embajada británica está preocupada por la situación. Se han reunido con la secretaria de turismo para mejorar la seguridad de la zona. Estamos de acuerdo en que la situación en algunas partes de las islas es motivo de preocupación y queremos ver a los turistas británicos poder disfrutar de sus vacaciones con seguridad. Algunos jóvenes británicos lo justifican así. Somos un poco frío y tenemos que beber demasiado para un lubricante social. Beber demasiado para perder el control, aunque eso les pueda salir muy caro.